Vamos a ir programación orientada a objetos para eso nos vamos a SAM en HTDOX en ahí creamos una carpeta que se va a llamar POO dentro de este POO lo voy a abrir en mi en mis blind text agarro, jalo ya esta, ya tengo acá mi proyecto que se llama POO voy a agregar un nuevo archivo que se va a llamar index.php me siguen ya listo como se llama index.php primero escribo la estructura del PHP ahí esta bien listo ahora abro esto en mi buscador se llama localhost slash como se llamaba POO como no he escrito nada no me aparece nada si yo escribo algo aquí como que me escribe por ejemplo hecho hola mundo ya funcionaria ahí esta hola mundo listo? ¿como? como vamos a tratar de lo que es programación orientada a objetos una vez que haya creado mi lo que es la estructura del PHP escribo lo que es la clase y las clases se escriben con la palabra reservada class entonces la aplasto tab y me aparece la estructura de la clase no se si extend se utiliza para este herencia no lo vamos a utilizar todavía esto de acá es el constructor tampoco lo vamos a utilizar todavía y aprendamos a utilizar esto la clase esta construida por esto escribo class y acá el nombre de la clase en este caso voy a utilizar por ejemplo la clase que se va a llamar alumno ya la clase alumno va a tener va a tener atributos y métodos no se si como es como en teoría habíamos visto toda la clase tiene atributos y métodos el primer atributo que va a tener en nuestra clase alumnos va a ser public ¿si cosa? nombre ¿ya esta bien? y nombre lo ponemos en como variable otro otro atributo que puede tener nuestra clase alumno ¿que puede ser? apellido ¿está bien? otro que puede ser este dirección otro que puede ser aquí cosa ¿que más podría ser? edad ya otro que puede ser sexo otro que más ya trabajemos con eso ¿ya? listo una vez que esté en mi clase trabajemos por lo menos ahorita con estos atributos ¿está bien? hasta aquí es mi clase ¿no es así? todo esto que está subrayado es la clase hablamos ahora de instanciar una clase cuando yo instancio una clase se convierte en un objeto ¿no es así? la forma de instanciar una clase es la siguiente primero pongo dólar y pongo el nombre del objeto que quiero instalar por ejemplo que se llame alumno este alumno uno y le pongo igual y utilizo la palabra reservada new y luego pongo el nombre de la clase abro y cierro paréntesis listo con esto de acá señores ya he creado un objeto de la clase alumno entonces mi clase alumno tiene estas características quiere decir que mi objeto también va a tener estas características ¿no? entonces voy a acceder a cada uno de estas características ¿cómo accedo? de la siguiente manera pongo el objeto que se llama alumno uno y ¿cómo accedo a su propiedad a sus propiedades o sus atributos que se llama nombre de la siguiente manera pongo una rayita y la flechita ya no le pongo el signo de dólar el símbolo de dólar ¿está bien? pongo de frente nombre ¿está bien? porque el símbolo de dólar ya está acá adelante le doy igual con el igual le voy a asignar un nombre a mi ¿a mi qué? a mi atributo nombre de mi de mi objeto alumno uno ¿qué nombre le voy a asignar? por ejemplo Sheila ¿está bien? listo ahora ya tengo uno de esos atributos puestos ahora el objeto alumno uno mira alumno uno también le voy a asignar chicos ahora a su atributo apellido ¿está bien? ¿está bien? su valor ¿cuál es su apellido Sheila? hasta también le voy a asignar valor a su otro atributo que se llama dirección de la siguiente manera ¿no? entonces como que ya ya la vas entendiendo y la vas a hacer rápido ya la dirección ¿dónde vive Sheila? San Ramón con ¿con quién? Playa Hermosa Playa Hermosa número 500 ¿ya? listo ¿su edad? 100 alumno alumno uno accedo a su atributo edad ¿cuántos años tiene Sheila? 20 20 tan poquito 96 ¿eres qué? va a salir eso en el video jóvenes alumno uno ahora voy a acceder a su atributo que se llama sexo ¿qué sexo eres Sheila? absoluto ¿qué? femenino ¿no es así? listo ya he accedido hasta aquí creo que está fácil ¿no es así? entonces digo la clase y le estoy poniendo algunos atributos y aquí estoy creando ¿qué cosa? un objeto de esa clase se llama alumno uno y alumno uno tiene estas propiedades ¿no? entonces le voy a asignar a esas propiedades sus valores ahí está de esta manera les asigno esos valores hasta ahí está muy ultra mega fácil quiero imprimir una de sus propiedades fácil ¿con qué imprimo? con hecho quiero imprimir ¿qué cosa? quiero imprimir su nombre por ejemplo allá entonces para imprimir su nombre copio esto de acá porque eso es el nombre ¿no es así? con eso estoy imprimiendo el nombre aparte que ya le he asignado ahora solamente quiero imprimir eso ¿está bien? guardamos minimizo me voy a mi aquí y le actualizo ¿está bien? ahí está ¿qué me ha impreso? Sheila ¿está bien? ese es el nombre del alumno 01 el objeto se llama ¿está bien? ¿está bien? ¿puedo crear otro objeto? sí vamos a crear otro objeto ¿está bien? ya señores acá le voy a hacer un comentario que se llama primer objeto para que entiendas que es un objeto ¿está bien? ahora aquí voy a poner otro que se llama acá va a imprimir el valor ¿puedo imprimir también otro? ¿quién imprima su apellido te puedo hacer? sí ¿no? ¿cómo hago que imprima su apellido señores? a ver hecho ¿qué más? pongo el nombre ¿de quién? del objeto ¿no? ¿cómo se llama el objeto? alumno 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 ¿y cómo accedo a su propiedad apellido? flechita raya flechita apellido ya está ¿suficiente? suficiente guardo y veo ¿no? vamos a ver ahí está Sheila Astro listo ahora vamos a crear otro objeto ¿te parece? otro objeto creando otro objeto en este caso mi objeto se va a llamar alumno2 ¿te parece? alumno2 ¿a qué vas? ¿cómo se crea un objeto? aplasta y escribo igual luego new luego escribo el nombre de la ¿qué? de la clase ¿no? alumno abro y cierro paréntesis punto y coma listo a este solamente le quiero asignar a ver el nombre y su edad ¿ya? ¿está bien? para que me vote el nombre y su edad lo demás que estén así sin asignarle valor ¿les parece? listo ¿cómo accedo a su a su atributo nombre? fácil escribo el nombre de la ¿de quién? del objeto ¿no es así? ¿cómo se llama el objeto? alumno 2 entonces ¿cómo accedo a su atributo nombre? fácil guión flechita y escribo ¿cómo se llama su atributo? nombre pero sin el dólar ya ¿no? ya está y le pongo un nombre ¿cómo se va a llamar este alumno 2? se va a llamar ¿cómo se va a llamar? el punto y coma listo su edad ahora quiero acceder a su atributo que se llama edad alumno 2 guión flechita edad ¿bien? ¿cuántos años tienes Elvis? bien ya igual ese la vida no importa luego ahora quiero imprimir esas dos datos ¿cómo hago? con hecho ¿no es así? listo ahora pongo este alumno 2 alumno 2 quiero imprimir su nombre escribo nombre ¿está bien? pero antes de eso voy a hacer un salto de línea para que no se aparezca con el otro ¿está bien? listo también quiero quiero imprimir su edad ¿está bien? hecho su edad pero también le voy a dar un salto de línea ¿está bien? guardo minimizo aquí listo le actualizo ahí está me salen mis dos objetos sus atributos el primer objeto se llamaba alumno 1 y era Sheila su apellido era hasta el segundo objeto se llamaba alumno 2 su atributo nombre ¿cuál era? Elvis y su atributo ¿cuánto era? Ben listo fácil ahora vamos a ver lo que son los métodos ya que hemos visto los atributos y hemos accedido a sus atributos hemos podido manipular los atributos asignarle valores ahora vamos a crear métodos y los métodos se escriben con public no con function ¿no es así? function y luego escribo el nombre del método por ejemplo el método que se llame escribir nombre ¿está bien? el método tiene abre y cierra paréntesis y luego enter y luego tiene abre y cierra llave siempre mira siempre siempre mira señores mira Sheila el método tiene function y el nombre del método ¿está bien? luego tiene abre y cierra paréntesis luego las llavecitas esto de paréntesis siempre siempre método tiene siempre eso ¿ya? y también llave donde va a empezar y donde va a terminar ¿está bien? y dentro de ello el código que va a contener ¿qué cosa va a hacer? escribir nombre allá me va me va a votar lo siguiente hecho va a decir el nombre es y que me bote el nombre ¿está bien? y lo concateno ¿con qué concateno? con puntito ¿y cómo se voy a concatenar? allá voy a concatenar este nombre el atributo nombre ¿está bien? ¿cómo utilizo el atributo nombre? con el this ¿cómo es? primero escribo el dólar luego escribo this luego escribo el guión luego la flechita y luego escribo nombre ¿está bien? pero yo no escribo con el símbolo dólar el dólar está en el this ¿está bien? listo con eso estoy accediendo ¿y cómo utilizo ese método? a ver fácil voy a borrar lo que están imprimiendo acá le voy a comentar ¿ya? para que no te molestes se comenta así esto también listo una vez que esté comentado voy a utilizar esta función ¿no? pero ¿de quién? primero voy a utilizar del objeto 1 ¿ya? el objeto 1 ¿cómo se llama? alumno 1 ¿está bien? ¿cómo utilizo el método igualito que accedo a sus atributos? allá entonces pongo raíta y flechita y pongo el nombre de la de cal de la función o el método luego abro y cierro paréntesis punto y coma listo con esto ya estoy diciendo que se ejecute este método de este ¿qué? de este objeto ¿está bien? listo ¿y qué hace este método? me imprime diciendo el nombre es pero el nombre del del objeto ¿no es así? el nombre del objeto era Sheila me va a imprimir esto de acá el nombre es Sheila debe imprimir lo voy a guardar lo vamos a probar ¿está bien? lo guardo ahí está ¿funcionó? funcionó el nombre es Sheila ahí está ¿cómo hago eso? así así es como utilizo un esto ya está sí